A aquellos que les interesa el tema, pues ya tienen los links, búsquenlos, les va a servir. Y vean, yo he seguido mucho este tema desde hace 12 años, pues nada menos que Ron Paul, que es médico, por cierto, tejano, fue congresista tejano del Partido Republicano. Es el papá hoy de Ron Paul, senador, muy influyente, es un fiscalista muy estricto. Y nadie sabe si realmente lo que dice Fort Knox, donde están las reservas de oro de Estados Unidos, existen o no. Entonces él ha propuesto, Ron Paul, desde hace 12 años, de hacer una auditoría. Nadie la quiere hacer. Vean, no quiero meterme en líos. Adúense que yo soy producto también de censuras y ya he padecido muchas. Sí lo publica CNBC. NBC es muy cercano al Complejo Militar e Industrial de Estados Unidos, sobre todo a General Electric, si no me equivoco. Y si no, que alguien me corrija ahí. Ya ve que estamos en interacción con nuestros, con nuestras seguidoras y seguidores. Entonces, eso es todo un tema, lo de Fort Knox. Incluso Alemania mandó pedir sus reservas de oro y si se las van a entregar, pero adivinen en cuánto tiempo. En nueve años, platíquenmela. Se lleva a Gran Bretaña, bueno, Guaidó lo entregó o ahí se los querían quedar con Venezuela. Y hoy ya está en, se está, se está negociando si se lo regresan o no a Venezuela, su oro. Yo incluso cuando una vez que invitó el gobierno de Venezuela a dar una conferencia, estaba hospitalizado Chávez, me acuerdo bien. Pues les di la idea muy humilde de que vieran muy bien los números del depósito de sus lingotes, porque hay un material ya, un mineral que se parece mucho al oro y muchos pueden ser engañados. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué comenta Sergei Glacijev? Al desmonetizar su verdadera riqueza, Estados Unidos perdió competencia e interés en la producción y procesamiento de recursos estratégicos como el oro y el uranio. Bueno, se dice mucho que Chiapas tiene mucho uranio. Muchos explican muchas cosas de lo que ha pasado en Chiapas respecto a este uranio. No lo sé, lo he leído como todos ustedes, no he investigado, no sé, le voy a preguntar al gobernador, a Ruti, a ver qué me dice al respecto. Bueno, ¿qué dice Sergei Glacijev? El eterno señalamiento de que Occidente nunca dirá cuántas reservas detenten las bóvedas de sus bancos centrales y asevera que nunca habrá una auditoría en Fort Knox, donde supuestamente Estados Unidos preserva sus reservas de oro y plata cuando el ex congresista tejano Ron Paul, padre del hoy senador republicano Rand, exige una auditoría de sus bóvedas desde hace 12 años. La siguiente. ¿Con cuántas reservas de oro o plata contará el autónomo, entre comillas, autónomo Banco de México, que en realidad constituye un Estado dentro del Estado en el caduco modelo globalista neoliberal? Hay que tener mucho cuidado con este concepto. ¿Cuál es la función del Banco de México? El Banco de México es un apéndice de la Reserva Federal, que es a la que le llevó Carstens y compañía y los seguidores neoliberales, o ya va a ser un banco autónomo real, soberano. Hay que quitar la palabra autónomo, hay que ponerle Banco de México soberano. Ojalá el presidente López Obrador nos haga caso. La siguiente. Y ahí cito, con esto concluyo mi artículo de ayer, entiendo las fuertes presiones geopolíticas y geofinancieras de Estados Unidos y Canadá en el seno del asimétrico T-MEC, en especial en el rubro tecnológico del capítulo 19. Léanlo, fue una paliza que nos dieron. Bueno, se la dieron a Videgaray, a este Idelfonso Guajardo, que es un mega entreguista, y pobre Peña, ¿no? Peña hasta me cae bien, me da lástima. Ni sabía que goberno. Cuando el presidente nacionalista López Obrador, un soberanista a carta cabal, luchó por el capítulo 8, la soberanía de los hidrocarburos. Acuérdense que ya había sido elegido, y en el único capítulo que lo crearon en el T-MEC, nosotros lo dábamos en clase de posgrado en la UNAM, por eso lo conozco también, son mil hojas. Giserita me ayudó a dar ese curso, esa parte del libro, la soberanía de los hidrocarburos, a él le correspondió. Hoy López Obrador debería sopesar la creación del peso mexicano plata y la instauración de una secretaría de minas, ahora que regresa el auge de los commodities, materias primas, que ya existen las potencias mineras de Sudamérica. Vean dónde, cuántas secretarías de minas o ministerios de minas hay en Sudamérica. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Y concluyo, es el zeitgeist, el espíritu del tiempo, de la creatividad geofinanciera. Yo pudiera decir, es el zeitgeist también de México y de la 4T. Sigue, Giselita. Y no hay que perder de vista el litio, ¿eh? No hay que perder, ya ven, yo he manejado mucho lo del litio, que me ha costado muchos líos, por cierto. Sobre todo el grupo anti-mexicano. Y vean, vamos a hablar de esto el lunes próximo. Proyecto de la moneda común de Brasil y Argentina, que es todo un tema. Ayer lo escribieron conjuntamente el presidente de Argentina, Fernández, Alberto, y Lula Tasilva, en perfil. Y luego ya lo había publicado el Financial Times. No sé si el sábado, creo que el sábado, o ayer domingo. No me hagan caso. Lo leí uno de los dos días. Creo que fue antier, el sábado. Financial ya lo dio, están manejándolo de la divisa común. Y hoy lo saca también Bloomberg. Ahorita estaba leyendo un... Eso le vamos a dedicar tiempo con los resultados de la CELAC. Lo vamos a hacer en un video el próximo lunes. ¿Les parece? Bueno, ya empecemos con preguntas y respuestas. La primera, bueno, ¿y cuál es el Bretton Woods 1? Bueno, realmente en el manejo de Glass y Jeff no realmente corresponde a lo que es Bretton Woods. No sé si es que Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, nada menos que Keynes, que ni era economista, si no me equivoco, sino que alguien me corrija. Keynes idea el nuevo sistema financiero internacional británico, que son los grandes financieros del planeta, nos guste o no. Y él liga el dólar, el patrón oro, con el dólar. Y ustedes saben que debido a la guerra de Vietnam, que les costó mucho a los Estados Unidos, el presidente Nixon desliga o desacopla al dólar del patrón oro. Y ahí enfureció, pues enfurecieron los franceses. Yo recuerdo muy bien esta etapa. Pues la vieron como una trampa, ya se me generan todo lo que viene al respecto. Pero sí había que haber esa disociación. Aquí lo que tú dijiste es que en el 67 tiene que ver el famoso Bretton Woods, que sería un 2. Y otros también lo están manejando como el acuerdo plaza, ¿no? Es decir, como había que devaluar, era el momento de la tripolaridad, cuando existía la trilateral, de Estados Unidos, Alemania y Japón, que se estaba dando con el dólar, el marco alemán y el yen, el yen japonés. Y ahí hay un acuerdo, el acuerdo plaza se llama porque es el hotel. Ahí ya lo saben. En Nueva York, y ahí se ponen de acuerdo para una nueva reestructura de estas tres grandes divisas. Bueno, nos vamos a pelear. Aquí lo que quiere decir el Bretton Woods 3, que es lo que se maneja por posar el gran gurú geofinanciero húngaro, es de que, pues, tiene que ver con el petroyuan y el petrodólar. Y yo ahí le veo una humilde falla, bueno, humilde desde mi perspectiva. Le falta el rublo oro. Y yo creo que muchos países van a querer sumarse. Aquí en México lo entiendo, no me vayan a pontificar, lo entiendo muy bien. Pero, por ejemplo, sí veo que el banco famoso autónomo, que es todavía neoliberal en su estructura en México, pues, yo no veo que estén participando en este juego, los veo dormidos. Ya ven que ha habido un cambio ahorita, Esquivel se fue y entró un nuevo personaje que no quiso hablar, lo votó el Senado en Fast Track, etc. Pero yo veo muerto a este Banco de México, yo creo que ahí el presidente tiene que soberanizarlo, porque viene del viejo régimen neoliberal que ya está caduco, o va a que sea de forma gradual. Bueno, yo no soy muy... depende del caso, ¿no? Bueno, dado que Estados Unidos y Canadá están pendientes del litio de México, pues también imagínense cómo tienen, ahora sí, el banco autónomo, entrecomillado, de ellos, muy dependiente de la Federal Reserve, pues cómo lo tienen. Ahora sí voy a usar un término mío bajo la lupa. Bueno, muy bien, quería aportar esos tres datos. Gracias.